Buenos días, mi nombre es Tomás Marinacci, soy residente de cuarto año de cardiología del Hospital Don Mejía. En el día de hoy les voy a hablar en el contexto de las jornadas multidisciplinarias del hospital de un caso de síndrome de Takotsubo, un paciente con neocardopatía y teraprófrica. El caso es de una paciente femenina de 74 años de edad que tiene como factor de arreo cardicular la edad, el tabaquismo, niega antecedentes cardiovasculares y como estos antecedentes, uno en plazo total de cadera derecha, cataratas, ataques de pánico, diverticulosis, cirugía de páncreas y estómago, o el tumor benigno, un cuadro de arrea aguda de una semana previo a la internación. Su enfermedad actual comienza porque es traída por una ambulancia de examen, puede encontrarse en su domicilio con franco deterioro del sensorio, ingresa a la guardia externa donde se realiza una tomografía en céfalo que no evidencia lesiones agudas, se solicita laboratorio completo, ejecuta el programa y la grafía del tórax. Al ingreso, el electrocarograma revela un ritmo sinusal a 75 latidos por minuto y como datos llamativos, signos de sobrecarga ventricular izquierda y un supra desnivel del ST en la cara anterior de B1 a B3 con infra desnivel del ST en cara inferior. En cuanto al laboratorio, presentaba una hipocalemia severa, un potasio 2,7, una hipocalcemia severa con un calcio de 5,4 y magnesio severamente diminuido con 0,8 y presenta un PROBNP 2300 y unas troponinas de 1050 y la curva de 1554. La radiografía del tórax si bien está muy desviada a la derecha, se puede ver si no es la radiografía del flujo y se puede ver una imagen a nivel paracardíaco izquierdo de dudosa presidencia. La paciente ingresa con franco vetero del sensorio, por lo cual requiere asistencia a la expectativa mecánica por 24 horas. Esto fue en contexto de alteraciones del medio interno. El sensorio mejoró luego de la corrección del medio interno y se lo pudo actuar las 24 horas. Presentó requerimiento de nada de la lina solamente en contexto de la sedación. Y por la presencia de supra desnivel del ST en cara anterior, se lo tiene la cinecolonografía de ausencia. La cinecolonografía revela que no había ninguna lesión significativa. Podemos ver a nivel superior izquierdo la cornea derecha sin lesión y a nivel de la figura de la derecha la desnivel del anterior sin lesiones y la circunfleja sin ninguna lesión. Se realiza un vector coreograma por este hallazgo de 9 lesiones en el cual se evidencia una zona de disquinesia lateroapical. Posteriormente se le realizan equipos programas seriados. El primero en el día 1 donde se evidencia esta misma disquinesia lateroapical y una fracción de inyección de bebé a moderadamente deteriorada con una FEI de 45% y se realizan equipos programas seriados donde se evidencia una mejoría de la función ventricular y los trastornos de la mutilidad. El eco al día 7 se evidencia que no había alteraciones de la mutilidad y una fracción de inyección de 70%. La paciente evoluciona monaricamente estable con mejoría del sensorio posterior a la actuación y con una amnesia rectora del episodio. Se derriba de esta manera por esta zona de quinesia lateroapical al diagnóstico de neoparapatía por estrés o síndrome de Takotsubo y se solicita una resonancia magnética cardíaca con reláxia tardívarga de niño, sobre todo para descartar la posibilidad de la presencia de neoparitis. En la resonancia lo que se evidencia es un hallazgo que es la hipertrofia septal anterior y del músculo papilar con opusión sistólica apical de la cavidad izquierda. De esta manera se llega al diagnóstico de neoparapatía hipertrófica no obstructiva. La paciente evoluciona favorablemente y es dada de alta con seguimiento ambulatorio por cardiología. Para hacer una breve revisión de estos temas, el síndrome de Takotsubo, que es un hombre de la trampa de pulpos que se usaba para cazar pulpos, fue escrita en Japón en 1994 por Sato, en viudas japonesas que presentaban un cuadro clínico similar a un infarto con elevación del ST, pero que en el cateterismo tenía arterias coronarias normales y tenía característicamente un balonamiento de la disquinesia apical, la cual era transitoria del músculo izquierdo. Bueno, el diagnóstico se realiza inicialmente en la sospecha con el electrocardiograma, el electrocardiograma y el electrocardiograma son los más importantes en el estudio inicial y luego la resonancia también puede apoyar al diagnóstico. Y sobre todo esto para descartar neoparitis y para descartar otras causas de dilatación del músculo izquierdo. El tratamiento del mismo es solamente el sostén hemodinámico hasta que se recupera la función ventricular, la cual generalmente se recupera a los 6-7 días y el pronóstico generalmente favorable. En cuanto a la neocarpatía hipertrófica, es una enfermedad del músculo cardíaco causada por mutaciones de los genes que codifican el sarcomero del aparato contractil, generando de esta manera una hipertrofia particular izquierda de diversas morfologías, la cual tiene que descartarse que puede ser explicada por otras patologías como una estenosis aórtica o una hipertensión arterial severa. Y esta patología lo que tiene es un riesgo muy aumentado de muerte sudista cardíaca por arritmias ventriculares y también la opusión del tracto de salida del anticulo izquierdo puede contribuir a la fisiopatología de esta enfermedad. El diagnóstico es por el electrocardiograma centralizada sospecha y con el electrocardiograma con un encarciamiento septal mayor a 15 o de cualquier pared del anticulo izquierdo mayor a 15 y se confirma con la resonancia. Y el tratamiento es inicialmente con beta bloqueantes o de segunda línea también los bloqueantes cálcicos como el veracomilo y otros tratamientos como la anectomía quirúrgica o la relación septal con alcohol y la prevención de muerte súbita con la colgación de un cálculo de freador implantable. Si alguien juega mucho súbita y se le va. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan una buena jornada.